Próximamente en el Centro de Salud Popotes habrá disponibles mastografías gratuitas para todas las mujeres de la población aquí en Tepatitlán. Así que para platicar un poquito de los requisitos y por supuesto también de lo que tienen que atender a la cita, pues nos reunimos con la enfermera Caberina para que nos platique todo lo necesario. Así que Caberina, platícanos un poquito cuándo se va a realizar esta campaña. Efectivamente, Cintia, como bien lo mencionas, nuevamente tendremos el mastógrafo aquí en el Centro de Salud y por eso es el motivo de esta entrevista para hacer la invitación a todas nuestras mujeres mayores de 40 años que nunca se han realizado una mastografía. Este es el momento de realizarla por primera vez. Quienes ya la necesitan de manera subsecuente, recordemos que es de forma anual a partir de los 40 años y siempre y cuando hayan pasado más de seis meses de su última mastografía. Para lo que estamos haciendo la invitación y les pedimos que nos llamen al Centro de Salud. Esa es la única cita, reitero, es el único tipo de cita que sí podemos agendar vía telefónica y el número es 378-78-20363. Que les comuniquen por favor al Servicio de Detección Oportuna de Cáncer para agendarles su mastografía. Recordarles que es el próximo 4 de marzo de este 2024 y tenemos grupos de 10 personas. Entonces ese también es un servicio que se ha mejorado para disminuir los tiempos de espera y tenemos citas a partir de las 2 de la tarde ya disponibles. Se nos está terminando el cupo, entonces agenden. Tenemos dos semanas para llenar, pero entre más pronto los llamen, aseguran su lugar en este evento que vamos a tener el 4 de marzo. Camerina, ¿cómo tienen que atender a la cita? ¿Hay alguna indicación que tengan que cumplir las mujeres para poder recibir esta mastografía? Quienes es su primera vez deben de acudir con el aseo del día y sin colocarse desodorante, crema o talco en el área de axila o del pecho, además de traer prenda de dos piezas, su curpa impresa con una copia y una copia de su credencial de lector, porque esos documentos los entregan al personal del mastógrafo. Y solamente eso, si tienen su cartilla nacional de salud, también es importante que nos la presenten para registrar el evento y después, ya que tengamos su resultado, pues anotamos el resultado de su mastografía. Entonces, todas las mujeres acudir en las mismas condiciones, con aseo, sin talco y sin crema, para que se pueda realizar el estudio. Pues muchísimas gracias entonces, Camarina, para poder llenar esos próximos lugares que quedan disponibles para que si usted requiere de esta mastografía, que como ya lo mencionaba, se hace una vez al año, pueda tener este servicio de manera gratuita aquí en el Centro de Salud Popotes próximamente. Con imágenes de Juan García para CNT, Cintia Jiménez de León.